Buenas noches. Buenas noches. Le presentamos... ¿Cómo tú te llamas? Yudimar. Le presentamos a Yudimar... ¿Cuál es tu apellido? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cuál es tu apellido? De Alejandra. ¿Cómo? Alejandra. Tu apellido. Alejandra. ¿Tú no eres Juliao? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿No te gusta ser Juliao? No. ¿Por qué no? Sí. Decídete. No. ¿Por qué no? Sí. Decídete. No. Habla. No. ¿Por qué no? Porque no. Entonces seguimos la conversación. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Por qué dices que tienes dos? Parece que tuvieras más. Tres. Bueno, decídete. ¿Es dos o es tres? Tres. ¿Cómo se llama tu papá? Afonso Juliao. ¿Y tu papá? ¿Qué está haciendo? Comida. ¿Tu papá es chat? No. ¿Qué es tu papá? Trabajador. Trabajador. Este, señores y señores, aquí tenemos un invasor que no quiero señalar. A lo que llamamos invasor es soplón. Le está saboteando la entrevista con Yudimar. Seguimos. ¿Tienes algo que decir? No. ¿Por qué? Porque Andrés te lo dijo. No. Dime la verdad. No. Andrés, ¿cómo tiene la cara? Te cueca. Sí. ¿Y qué más? La boca tiene podería. ¿Por qué? Porque sí. ¿Él no se cepilla? No. Sí. ¿Por qué? Porque no. ¿Y Eduardo? Sí. Tampoco. ¿Y Carlos José? Tampoco. ¿Y tu abuela? Tampoco. Ay, Dios. ¿Te gustan los dientes de tu abuela? No. ¿Por qué? ¡Andabricos son campos! ¡Son feos, son feos! ¡Andabricos son campos! ¡Por qué sí!